No nos venceréis, no nos venceréis, no podréis Nos vamos a ganar, nos vamos a ganar, nos vamos a ganar Una vez más, no nos vamos a dejar, esto no es así Vosotros seréis los mejores esta vez aquí Unidos todos hay que afrontar, no es tan difícil poder ganar Hemos perdido muchas veces, pero no se repetirá Nosotras nos va a dar, esto es así, no postéis mucho dinero, te lo digo a ti ¿Por qué vais a perder? Na 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 na, pap hop, mother call ¿Por qué vais a perder? Na 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 na, pap hop, mother call Nunca vais a ganar, os es un colegio perdedor Os vamos a derrotar todas las veces igual En este ciclo cristal es de reconocimiento Aprendes mucho más que aquí en un momento Si escucha bien te lo voy a decir No nos ganarás, ¿por qué vais a caer? Otra vez, ¿por qué vais a caer? Otra vez, ¿por qué vais a perder? Na 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 na, pap hop, mother call ¿Por qué vais a perder? Na 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 na, pap hop, mother call Depresión, vamos a atacaros No olvidéis que os hemos derrotado El cristal lo tiene por perdidos Hemos vencido Por favor, no lo tengáis tan claro Por dónde postaros por derrotados Tant de rot, tú piensa que vais a perder ya Tenemos que subir Muy alto he de ir No vamos a perder Es hora de ceder Confiar, nada más Todo lo has de dar Todos van a parar Estoy deseando que termine Me faltan cosas por ver Antes de que todo esto acabe Lo que ha pasado entenderé Puede hacerlo, conseguirlo Será suyo, el gran premio Puede hacerlo, conseguirlo Será suyo, el gran premio Va a ganar, va a perder Y la respuesta... Incorrecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!